Bueno, una victoria por supuesto muy trabajada, muy difícil, un equipo con mucha dinámica, San Lorenzo, que ataca con pelota al piso, la verdad que si bien uno siempre tiene en el adentro poder contrarrestar eso y poder ganarlo, partido muy duro, muy movido y bueno, por algo estábamos los dos ahí peleando la punta del torneo. ¿Cómo hacer para poder administrar las energías? Un San Lorenzo que venía descansado del miércoles, ustedes habían tenido un partido duro ante Río Negro para poder enfrentarlo hoy aquí en el Camaití, en un piso tampoco que no estaba del todo sólido. Bueno, eso son varias cosas, primero la teoría te indica que tendríamos que estar rotando jugadores, cambios a determinado tiempo, pero el equipo vos lo veis en la cancha y rinde, corren una más y corren una más, entonces se hace difícil también el ingreso de un jugador que pueda mantener el ritmo del que está jugando. Y mientras nosotros, yo me pelo por hacer un cambio para refrescar el equipo, pero nos entra esa duda de decir, bueno, ¿el qué entra? No porque no tenga la capacidad del que sale, sino porque el equipo tiene un ritmo importante, tiene salidas rápidas, tiene muchos movimientos de defensa y de ataque, que es bravo entrar de frío, entonces por ahí después te quedás con esa cosa de decir, para qué hice el cambio que el equipo cayó un poco. Lo vamos mirando, lo vamos mirando, lo vamos mirando y bueno, a lo último ya entendemos que es el punto final. No jugamos por alguna lesión de repente muscular, esperemos que esas cosas no sucedan y bueno, pero está, hemos ido sobrepasando los obstáculos de esa manera. No es la más práctica, pero lo hemos hecho muy bien. Sobre eso te quería preguntar, el horizonte de esa seguidilla de partidos pesados en los papeles parece estar bastante cerca, les queda el último partido pesado, por decirlo de alguna manera y sin subestimar a nadie, y de manera práctica sí han podido encontrar resultados. Hoy aparecen esos goles de Gaspar y luego creo que mantuvieron bien el partido. ¿Qué conclusiones también se sacan de esa practicidad y de ese juego que al principio en aquella primera fecha contra Atlanta decían que le faltaba algo de ritmo, algo de trabajo y ahora con esta seguidilla de partidos con quizá poco espacio para el entrenamiento, pero van encontrando resultados que me imagino levantan el ánimo. Bueno, el fútbol se basa en jugar, si se juega se mejora, lo que pasa es que el resultado también te ayuda, entonces en este periodo no solo nosotros, sino ningún entrenador podemos trabajar más de detalle, una sustitución de un hombre, una línea, no tenés más tiempo porque no podés darle intensidad, no podés dar repeticiones, entonces te lleva a que tiene que ser todo muy puntual. ¿Sabés por qué se logra eso? Se logra por el grupo que hay, el grupo, nosotros somos los extraños somos nosotros, el grupo era todo el mismo que ganó el año pasado, recuperaron memoria, de repente mejorás de un estado anímico del cual venís de una copa, una copa siempre te destroza un poco, entonces bueno, acá se volvieron a unir ellos y se van logrando las cosas, pero también las victorias encadenadas, así van como, bueno, creando más confianza, encontramos una forma de juego, bien como tú decís, tuvimos un resultado adverso, adverso en el sentido que no se pudo ganar contra Atlanta, después Atlanta demostró que no... No era tan así nomás como se pensaba. ...y jugar, para nosotros también, porque creo que fue un oponente difícil un día con la cancha muy mojada y fue un justo empate, pero capaz que si hubiéramos ganado ese partido hoy no hubiéramos ganado los otros tres, entonces de repente las cosas sirven para eso, nosotros reflexionamos, el equipo reflexionó sobre lo que podíamos trabajar, tuvimos 7, 8 prácticas más y bueno, y ahí el equipo encarriló, pero siempre la victoria que es lo mágico en el fútbol, lo más lindo, el gol, tenemos mucho gol, hemos creado muchos goles por varios jugadores, entonces bueno, ahí vos tenés como confianza, vamos a hacer un gol, y la defensa está más sólida, hoy tuvimos una baja de Medina, y sin embargo, perdón, tenemos un sustituto del mismo nivel, ya lo había hecho antes cuando... ...a Mateo, entonces digo, los jugadores que podemos tener, es una lástima, digo, a veces me quedo atragantado por los chicos que quieren entrar o están del sustituto, pero como te decía al principio, no se puede trabajar, no se puede hacer fútbol en la semana como para decir, está bueno, están aptos, no están... bueno, tenemos los antecedentes, los queremos, los vemos en el entrenamiento, pero nos falta como un poquito más de trabajo como para, bueno, si sería ser perfecto, muy, muy, muy contentos por estos rendimientos y ir ganando. Es lo mismo que se puede pedir en este tipo de seguidillas de partidos. Nacional en el horizonte, ¿qué esperás? Nacional fue el primer equipo que yo fui a ver, con el nivel universal y nacional. También un equipo con corazón, que juega con... no sabe sus limitaciones, muy entregado al juego, a ganar. Ahora viene un poco golpeado, la seguidilla de partidos, lo vengo viendo, lo vengo viendo gracias a la tecnología y al video. Bueno, pienso que un equipo va a ser duro, duro, porque es un equipo que en las difíciles se prende, no te da pelota por perdida. Y bueno, nosotros tenemos que rendir examen partido a partido, como han hecho ellos siempre. O sea, no hemos tenido un partido de decir, bueno, está, porque tenemos un juego exquisito. No, no. Es porque el equipo sabe, jugamos algo sencillo, nos sale bien, hacemos los goles y, bueno, y los partidos se aclaran. Mito, perdón, como siempre, muchas gracias. Bueno, un gusto hablar para ustedes.